que ahora ahora vamos a empezar a hablar de x-men dar fénix si x-men dar fénix es tan buena película porque se ha retrasado un año si es tan buena película porque fox está amenazando con demandar a los periodistas que hablen de ella gracias por el follow porque los está amenazando si es tan buena entonces quién es el tóxico yo que te traigo esa noticia o la noticia en sí porque yo sería tóxico si fuese no sé opiniones mías infundadas yo te traigo la noticia porque alguien me lo puede explicar realmente si una película va a ser genial porque las compañías están amenazando con demandar a los a los críticos no a la gente normal a los críticos profesionales porque o sea no 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 entiendo tío judas dice julio daniel r también vio beno y su comentario referencia ya fue like a tour in the wind o sea que será una de mierda pero claro obviamente judas él no habrá dicho que fue beno porque si dice que fue beno le cae lo que una demanda aunque todo el mundo sabe de lo que está hablando pero bueno si alguien quiere pensar que es un tóxico genial yo al menos a diferencia de otros te enseño la noticia en pantalla o sea no me invento nada y luego pasa lo que pasa a ver esto como era a ver si lo encuentro es que tío que de verdad es que es de que si os ponéis a buscar en noticias de x-men noticias reales es que madre mía que te quedas loco pero bueno vamos a hablar ahora de los x-men vale vamos a dejarnos de que fox está lleva ya como tres semanas amenazando con denunciar a la gente que hable de ella de esa película ahí donde tengo lo que os iba a comentar se me ha traspapelado aquí bueno pues y más gente variativa le hombre ahora que se ven mejor los en los trajes no están mal no son todos muy parecidos pero no están mal yo lo que iba a decir una cosa pero no sé claro que técnicamente los trajes de la anterior película eran como una especie como de trajes de pilotos verdad que se encontraron por ahí no ahora los trajes reales de ellos no está bien o sea no hombre a mí es que me hubiese gustado y esto no es algo malo una apreciación perdón al mío no más como la obra de gran morrison que eran la gran x amarilla sobre un traje negro y el traje pues simulaba ser pues pues cuero no saber era lo interesante de ese cómic vale de ese cómic pero están bien no sé que lo que pensáis os gustan estos trajes a mí me gustan sólo que me hubiesen gustado más negros pero bueno es una cosita lo mejor en la película con otro filtro se ven más oscuro no lo sé pero yo creo que están guay y hay que decir jajaja 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 Emiliano Pérez dice igual se creen que hacen buenas películas de verdad pero que en esto de los mortales no las comprenden jajaja jajaja wow que demasiado tío demasiado tío y Rea dice Feed crees que hay alguna referencia de Deadpool en X-Men Dark Fenix no 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 sintiéndolo mucho pero no lo de Ryan Reynolds lo de Deadpool 2 esos guiños increíbles fantástico y súper emotivo que hizo con los X-Men realmente a un día de hoy no entiendo cómo se lo coló a Fox o cómo Fox le dio permiso pero fue súper épico pero esta película yo pienso, me imagino que no va a haber ninguna referencia me imagino me imagino ahora voy a enseñar, hay unos comentarios que me estuvieron diciendo que que los antiguos trailers de los X-Men tampoco eran muy muy agitados muy activos en referencia a todo esto que estamos hablando que si el trailer, para mi me parece un trailer muy malo el trailer de King of the Dark Phoenix que no cuenta nada que esto tranquilito que es como, uff, no sé, aburrido y os voy a mostrar el trailer de 10 de futuro pasado a ver si sentís que es igual porque yo esto lo veo muy emotivo yo, ¿vale? y es muy tranquilo, sí pero es muy emotivo ¿qué es lo último que recuerdas? no sé no te Que verá Hugh Jackman aquella... Que la música es una carga, tío. En motivos muy grandes, tío. No quiero tu sufrimiento. No quiero tu futuro. No necesito tu futuro. Por favor. Necesitamos que te ayuden de nuevo. Yo... Vale, reconozco que este tráiler, en teoría, es tranquilo. Pero tal como está editado y, sobre todo, con ayuda de la música, tiene una carga emocional muy grande. El de X-Men Dark Fenix, oye, si alguien quiere decir que estos dos tráiler son iguales, yo lo respeto. Para mí, el tráiler nuevo no tiene casi dramatismo ninguno. O sea, lo digo sinceramente, para mí es una opinión personal. Pero yo veo esto y a mí se me eriza todo. El último tráiler de Dark Fenix, o el primer tráiler de Dark Fenix, pues a mí no me dice nada. ¿Vale? También es verdad que, como yo sé, muchas de las noticias que hay por detrás de la película... Pero... Es que Simon Kinder es especialista en destrozar películas. Es especialista, lo siento mucho, pero... Es así, o sea, Simon Kinder, guionista de X-Men de The Last Stand, la peor película de todos los X-Men. Y ahora es guionista, productor y director de X-Men Dark Fenix. Por eso esa película es un chiste entre la prensa. Y os digo y lo repito, se ha retrasado casi un año la fecha de estreno. Tuvo problemas con Kevin Feige y Disney. Tuvieron que rehacer media película. Cuando ha habido screen test, han habido amenazas de demanda por parte de Fox a la gente que divulgara malas opiniones, no opiniones, malas opiniones. Malas, negativas. Y hasta ayer mismo no estaba en el calendario de estrenos de Fox. Si todo eso no es indicios de que la película, cuando menos, es dudosa, de verdad. No lo sé. O sea, ríete de los rumores sobre Batman con Ben Affleck. Ríete. Porque esto son pruebas reales. O es que es un rumor que la película se ha retrasado un año, la fecha de estreno. Faltando dos meses para el estreno, se anunció que se retrasaba prácticamente un año. Gente, eso es un indicativo de algo, eh. Es un indicativo de algo. Lo siento mucho, pero es un indicativo de algo, eh. Iván, hermano, muchísimas gracias por la donación. Es un indicativo de algo, colega. Ahora voy a enseñar una noticia con respecto a... X-Men. A ver si la encuentro, ¿vale? La tengo que tener por aquí. Es que tengo varias abiertas, ¿vale? A ver, esto ya lo voy a cerrar. A ver dónde está lo que necesito. Aquí, aquí, aquí. Aquí está. A ver si se ve en pantalla. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Me gusta que se vea, ¿vale? Esto está sacado de Blog de Superhéroes. Obviamente, es un blog que yo siempre recomiendo. Simon Kimber habla de la lucha interna de Jean Grey, los nuevos trajes y más detalles de Kidman en fines oscuras. Bueno, genial, Álvaro Sánchez. Vamos a ver, se hacen eco de unas declaraciones en... En Empire, ¿vale? Vamos a ver qué dice el señor... El Simon Kimber de esto. Y esto es brutal, ¿vale? Vamos a leerlo. No hay muchos flashbacks en la película, pero esa relación fundamental entre los jóvenes, Jean y Charles, es uno de los temas centrales de la película. Pues para no ver flashbacks, es casi medio tráiler de flashbacks de Jean Grey. Igual ya no lo han metido todos en el tráiler. Charles ha estado ocultando secretos sobre el pasado de Jean que se revelan a lo largo de la película. Y solo lo hacen más inestable. Es el momento más inoportuno para que este personaje se vuelva emocionalmente inestable. Porque se está volviendo inestable, 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 de una manera muy diferente después de esa cosa cósmica que se le sucedió en el espacio. Como ya vimos en el tráiler y ya lo comentamos. Los X-Men se han convertido en los X-Men que muchos de nosotros conocemos de los cómics. Son héroes. Todavía son vistos como algo diferente por la sociedad, pero han sido más aceptados que nunca. Y cuando la película comienza en 1992, son un conocido equipo de superhéroes. Abby Arad y Kevin Feige fueron los dos principales personas que me llamaron sobre una película de X-Men hace 15 años. Hablamos sobre los disfraces y lo que Brian Singer había hecho. Lo comprendí y me gustó, pero eran muy diferentes de lo que yo crecí viendo en los cómics. Así que finalmente me entusiasmé como el director por tener más poder de decisión vestirlo con sus trajes clásicos. A los que sabéis de cómics, ¿vale? ¿Estos son los trajes clásicos? Bueno, a ver, son los de Grant Morrison. O parecidos, muy clásicos no son, pero... A ver, pero es Simon Kinter. O sea, es una persona que no sabe un carajo de nada. Es lo peor que te puedes echar a la cara cuando hablas de superhéroes. Y ojo, y a las pruebas me remito. Pero bueno, cada uno es cada uno. Me gustaría saber si de verdad estos parecen los trajes clásicos. Como para estar entusiasmado. Los trajes clásicos, los clásicos, cada hijo de vecino tenía su propia forma, su propia... incluso su propio color, ¿vale? Y más de uno, más de uno como tormenta, iba a su propia bola. Pero bueno, si Simon Kimber, que es un gran conocedor, según él, de los X-Men, dice, que estos son los trajes clásicos, oye, pues tendremos que creerle, ¿no? O sea, digo yo, ¿no? Tendremos que creerle. Pues yo no... No sé lo que pensaréis vosotros. Pero... yo muy clásico... no lo veo. Yoran dice, no aprendió de los errores de las otras películas. Ya errores provocados por él mismo. Entre otras cosas, ¿eh? O sea, errores hechos por él. O sea, producidos por él, ¿vale? Rex Zona dice, creo que pueden... atrasarla un poco más y mejorarla, pero lo dudo que lo hagan. No, no, ya no pueden atrasarla más. ¿Por qué no pueden atrasarla más? Porque en mayo... se cierra el acuerdo... el acuerdo con el tema de... de Disney, ¿vale? Con lo cual... no deberían de hacerlo más. ¿Por qué? A ver, esto lo he explicado en varios vídeos. Os voy a explicar... Bueno, os voy a volver a explicarlo por si alguien es nuevo y no lo sabe. Es que... el traspaso de... poderes, por llamarlo de alguna manera, cuando la parte del control de los activos de Fox en los superhéroes, ya sabéis, Cuatro Fantásticos, Deadpool, Los X-Men... ¿Vale? Todo esto. Pase a manos de Kevin Feige, que será en mayo del año que viene, Fox no recogerá ningún centavo de esas películas. De las futuras películas, por así decirlo, ¿vale? De lo que haga Kevin Feige bajo su control. Si incluso se hacen una Deadpool 3 y no está en el UCM todavía Deadpool, ya el dinerito, el control, se lo lleva a Disney. Entonces, cualquier proyecto que entre en producción antes de mayo, sobre el papel, por lo que sabemos de ese acuerdo, el dinero se lo llevaría... seguiría llevando Disney. Ahora os explico. En teoría, si la película se distribuye, o sea, se estrena antes de mayo, la distribución en vídeo, o mejor dicho, de la distribución en vídeo, los productores de ese proyecto se llevarían un porcentaje. Aunque los Max, el mayor montante, se lo llevaría Disney. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que por eso hay una carrera de proyectos de Fox para que entren en producción antes de mayo. ¿Vale? Ya los nuevos mutantes ya no llegan. Porque ya se ha dicho que van a estrenar en agosto. Así que sobre el papel, por lo que dicen los periodistas, el dinero de distribución en home video se lo llevaría Disney, pero la taquilla se la seguiría llevando los productores que colaboraron en esa película para Fox. ¿Pero qué ocurre? Que si X-Men Dark Phoenix se estrena antes del mayo, el home video, si es en febrero, pues para mayo, febrero, marzo, abril, mayo, casi, casi entra en el periodo límite para su distribución en video, en Blu-ray, ¿vale? Yo creo que quieren jugar a eso. A estrenarla, que esté las 16 semanas en cartelera y rápidamente meterla en home video. Para ellos llevarse el dinero antes de que a finales de mayo Kevin Feige adquiera el control logístico de esa película. Y por eso ahora han cancelado Doctor Doom y Silver Surfer para centrarse en Gambito y en el hombre múltiple con James Franco. Que bueno, lo de James Franco está un poco lo que en el aire porque como fue acusado de conducta deshonesta por unas cuantas actrices no sé hasta qué punto seguirán el proyecto. Él. Yo creo que lo hará. Porque sigue trabajando en la serie de EDIUS, ¿vale? Y no ha pasado gran cosa. Lo que pasa, ya sabes, que James Franco perdió la oportunidad de ganar un Oscar por The Disaster Artist por esos comentarios en Twitter. Que no sé si son reales o si son falsos lo que ocurrió. Demanda no ha habido. No ha habido juicio. No ha habido nada. Solo fueron los comentarios en Twitter. Cuando saltó todo lo de Wall Street y toda esta cosa horrible, ¿vale? de Hollywood. Pero bueno, sobre el papel yo creo que sí lo hará. Y si no lo hace James Franco lo hará otro actor, ¿vale? Pero esto tiene que ver simplemente con el tema del dinero. De sacarlo. Pero por eso Dark Phoenix no se va a retrasar más. Aparte que aún queda. O sea, quiero decir que aún quedan ¿Cuántos? Seis meses. O sea, da tiempo. Están... Están grabando ahora. Hombre, están un poco apuradillos por lo del CGI. Pero yo creo que van a llegar. Porque mucho del trabajo previo ya se hizo. Pero es simplemente por eso. Es por conseguir sacar ese dinero en la distribución de Home Video. Que es últimamente donde más dinero sacan las productoras, ¿vale? Que dice distribución de Home Video también es la venta de los derechos de emisión a otras plataformas digitales. Como por ejemplo, Netflix, HBO, Amazon Prime Video. Igual incluso la propia Disney. Porque al tener Dios Control se la pueden vender a Disney para que la emita en su Netflix, ¿vale? No lo sé. Pero yo creo que es más o menos eso, tío. Weyga dice... Nuestra imagen era ser los X-Men 90. Eso sí que era un traje clásico de los X-Men. Pues sí. Pero bueno, si Simon Kimber dice que estos son los... los trajes clásicos de su infancia, es que es mucho más joven de lo que todos queríamos. Pero bueno. Me gustaría saber vuestra opinión. dejarla en los comentarios. Y vamos a otro tipo de noticias, ¿vale?